¡Hola amigos! Aquí estamos con un nuevo video para el canal y vamos a darle Blitz Browser Ya va a terminar con el evento que salió Intentar hacer un pequeño bokeh, compa Me dijo Realmente no, no, no Aquí todo es ilegal No es ilegal que hay un video porno de niñas siendo cosidas totalmente Por cierto, todos aquellos que jueguen Blitz y que a unirse en nuestro clan sean bienvenidos Le pedimos espacio de Zora a todo aquel que de que a unirse Y nuestros personajes que tenemos son las vergas entre las vergas Y pasemos Ok, vamos ya a terminar con esta historia ¡Aaah! ¡Mierda! Otra vez Vamos a terminar con esta historia de la alternativa Ok, ahí nos quedamos fue capítulo 2 Vamos a darle Vamos a darle Hoy en la tarde voy a estar haciendo el directo de Green Si todo se ve bien y perfecto Estos jefes son fácil así que Aprovechar para nivelear el chat que me dió hace poco ¡Gracias! ¡Gracias! A ver Vamos a ver No es No es Pero no es 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 Esto no me gusta Bueno, voy a ponerle pausa antes de descargar la Los datos Ok, ya se terminan de descargar, en este capítulo, Dispierta Start. Ok, como siempre, no voy a tratar de hablar, porque los anillos, boca, duele. Ok, ¿cuál es mi nombre? ¿Linlinet? ¿Dónde está? ¿Quién va a hacer? ¿Linlinet? ¿Dónde está? ¿Pueden hacer algo? Eh, no sé. No sé, tampoco. No quiero leer tanto en inglés, da hueva. Para siempre. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 Puedo jugar Lord de Vida Ok, está bueno lo que está pasando Simplemente, está entretenido Bye bye Ok, ya que hice esto voy a intentar subirte un tío de 10 A ver si me tira uno de los nuevos personajes Ok, tengo 520 orbes Voy a hacer 10 tíos De 250 y 10 de plus 25 Saber que tan bueno yo utilizo ese bug que me hicieron Ok, vamos a darle Ok Yo decía que 5 en puto 4 Que me lo voy a hacer salsa y voy viendo al final Ok, veamos Puedo escochinarme Ok, vamos a darle Sombrer tío Ok, vamos a darle Ok, vamos a darle Ok, vamos al otro. Tres. Vamos al otro tío. Tres. No hay que usar mi chaje. Es un héroe, que sea hecha. Tu cuato se haya sido el mismo que hacerle para sacarle más orbes. Si es mal, buscón. Si lo vean, es esta estadística. Yo apenas hice un combo de tres Malísimo Tres 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 Tampoco otros tres Cuantos estudios llevamos Eh, llevamos, me quedan cinco Llevamos como cinco, seis, siete, más o menos Porque solo me quedan dos, entonces sí, ya me quedan como Sí, llevamos siete, más o menos El que tengo pedo más mierda Muy mierda Muy mierda Muy mierda Y el décimo tiro Que me den toda la puta alma Bueno, por lo menos un cuatro estrellas que no se ha repetido Y otra vez este tipo de puta Bueno pues, eh, otra vez a buscar orbes Igual que tu madre cuando te dice que sacaste Te quedaste sin cuatro mateas Vamos a ver si ahora las medicinas se terminan Oh, hay más capito, sí, hay más capito Oh, hay más capito, sí, hay más capito, sí, hay más capito Oh, hay más capito, sí, hay más capito, sí, hay más capito Oh, hay más capito, sí, hay más capito Oh, hay más capito, sí, hay más capito ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a pegar con esto y vamos a hacer... Mierda, me traje a un compañero que aquí, a ver... A ver, pa... Si yo he desalmado, pero no con zona, deja mucha jugada... ¡Maldita culo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Devolver los lobos! ¡Suscríbete! 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 Ok, Aura, Bermuda, luego hay un cinta computada, excelente, hay un cinta computada, ya está en Gauten, Play. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!